Hola cinefilos, gracias por darle click al botón de play o en el enlace. Hoy vamos a hablar de una serie que actualmente está en Netflix. Vamos a hablar de Mike Flanagan. Vamos a hablar de Misa de Medianoche. Siempre hablar de Mike Flanagan es complicado y requiere de dos cosas. Un estudio introspectivo y minucioso de tus propias ideas y de tus propios sentimientos que ha dejado en ti después de ver la serie o de ver la película. Donde evaluas tus emociones que ha removido en ti con sus personajes también. Al mismo tiempo de comprender un estilo y un lenguaje que aunque sea una serie de televisión tiene un tratamiento muy cinematográfico y me refiero en todo aspecto. La fotografía es perfecta, los planos son perfectos, son los adecuados con lo que quiere transmitir algo al espectador. La música, las atmósferas que logra Mike Flanagan son importantes y son realmente perturbadoras en muchos aspectos. Emocionalmente y en el aspecto de crear el terror o del suspenso también lo hace muy muy bien. Misa de Medianoche es una historia de muchos personajes. Podemos decir que es una historia bastante coral. Está situada dentro de una isla pero principalmente es la historia de dos importantes hombres o personajes dentro de la isla. Y uno es Riley, un joven que atraviesa un momento pues difícil, una crisis existencial que al salir de la cárcel debe de toparse consigo mismo, de enfrentarse consigo mismo con sus demonios porque ha cumplido una sentencia de varios años al asesinar a una chica imprudencialmente cuando él venía manejando o ebrio un automóvil. En este proceso de reencontrarse a sí mismo se encuentra con el sacerdote del cual él fue el monaguillo, el padre o sacerdote Pruitt, que está en ausencia por alguna enfermedad extraña y está siendo sustituido por Paul, un joven sacerdote que va a pastorear a la iglesia de St. Patrick que también está pasando por una parte de falta de fe de alguna manera y que él llega a pastorear y que va a hacer que varios milagros y señales extrañas sucedan dentro de la isla y de la congregación de St. Patrick. Jean-Paul Sartre alguna vez expresó su visión muy peculiar acerca de la vida y de la muerte. No expresaba acerca de lo sobrenatural que puede volverse el tema, sino que era mucho más práctico en el aspecto ideológico, ¿no? Pero creo que debe de comentarse. Él decía que la muerte es la continuación de mi vida sin mí y creo que es bastante relevante porque el filósofo expresa muy bien con esta frase lo que se queda cuando desaparecemos de esta existencia terrenal. Todas las cosas que dejamos, que eran de nosotros, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras propiedades, etc. continúan, pero ahora sin nosotros, pero sigue siendo lo que fue nuestra vida, pero continúan sin que nosotros estemos presentes. Profundo, ¿no? Es cierto. Creo que es importante comentarlo porque aplica para la serie de televisión de Mike Flanagan porque está dentro de la misma serie comentado por medio de dos personajes algunos temas existencialistas con temas sobre la muerte, la vida, los desprendimientos, los desapegos y logra transmitir por medio de tomas muy largas y de diálogos muy extendidos al espectador y al televidente temas complejos, tópicos muy profundos que rayan en el existencialismo que rayan en los monólogos mentales que a veces tenemos a lo largo de nuestra vida preguntas que tenemos y que regularmente no obtenemos una respuesta a estas preguntas y creo que estos soliloquios acerca de la existencia después de la muerte estos afectos y los desapegos que implican el morir tanto para los que se quedan como para los que nos vamos y este desprendimiento de lo físico son realmente una muestra de lo profundo que se puede volver Mike Flanagan en muchos aspectos, visualmente, cinematográficamente, de la manera escrita en el guión porque ahora él es el director y el guión de esta serie de televisión y pues lo menciono porque Mike Flanagan ha expresado que él mismo fue un monarillo dentro de la iglesia católica y debo suponer que esta serie es una de las más personales al ser escrita y dirigida por él con este trabajo sale a relucir y me doy cuenta que hay un director que trata de exponer estos temas complicados pero al mismo tiempo de tratarlos de entender desde una perspectiva distinta que le sirva a él mismo para exorcizar sus propios demonios pero también algunas de las muchas dudas que tiene acerca de los conceptos diversos como Dios el diablo, los ángeles, los demonios y también creo que desmenuza muy bien y al mismo tiempo critica incisivamente la fe ciega que a lo largo de la vida muchos podemos tener la doble moral que también ejercemos en algunos momentos y que ha sido ejercida sobre nosotros también como creyentes cristianos o no me refiero a la parte ideológica que a veces manejamos dentro de nosotros mismos y de nuestra mente, de nuestra psique y de nuestra plataforma que formamos como entes pensantes y que todo esto discursa por medio de una crítica también muy ligera pero que no se deja de mencionar acerca de la xenofobia la intolerancia ideológica y que puede tomar un papel protagonista al querer nosotros y ustedes querer transmitir esas ideas y convertir a los demás hacia nuestras propias creencias creo que Mike Flanagan hace un trabajo introspectivo muy fuerte y una crítica social bastante completa porque pues dicho sea parte en las cuestiones técnicas sobra decirlo pero Mike Flanagan sabe cómo colocar la cámara porque conoce la historia que nos quiere contar las intenciones que tiene con esta hacia el espectador y también por lo tanto cómo lo va a resolver en sus planos porque son perfectos al mismo tiempo que su fotografía todos siempre están en su debido lugar y también logra dirigir muy bien a los actores los cuales muchos ya han trabajado antes con él por lo tanto ya saben cómo trabajar con un estilo y un lenguaje específico del propio director porque ya han trabajado tal vez con él en La Maldición de Healy House La Maldición de Bly Manor y ahora en Misa de Medianoche y que están todas dentro del canal de Netflix no se puede dejar pasar que el director con Misa de Medianoche logra hacer efectivamente varios homenajes uno en forma a Stephen King y también a Guillermo del Toro por medio de Cronos cuando el señor Gris descubre su hambre por la sangre y también a The Strain una serie que también se llevó a una serie de televisión la serie tiene un ligero problema no es mayor pero tampoco menor su duración aunque mantiene al espectador bastante interesado en el desarrollo de los personajes y su contexto filosófico y existencial a veces se puede sentir un poco larga y puedes pensar que pudo haber durado menos pero la resolución catastrófica filosóficamente hablando en los últimos dos capítulos te va a dejar con la boca abierta Cinéfilos esta fue mi reseña acerca de Misa de Medianoche que hoy mismo ya está en Netflix y la pueden disfrutar déjenme sus comentarios y recuerden que esto es Oculus Todo el Cine nos vemos la próxima semana para hablar de Todo el Cine ¡Gracias! ¡Gracias! Suscríbete a nuestras redes sociales y entra a nuestra página para que hablemos de todo el cine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!